Cinco meses más tarde, o sea que... Por cada personaje te puedes matar, o sea, hay un final. El negocio de bigotitos con toda esa mercancía robada no funcionó del todo bien. Así que al poco tiempo tuvo que buscar una aventura alternativa. O sea, una aventura alternativa. Vale, ¿mato al soldado me dará algún final también? ¿Y al viejo? ¿He matado al viejo? ¿Puedo ver los finales de aquí? ¿No haces consejos de los mayores? ¿Desafío a las autoridades? Te digo yo, te digo yo que... ¡Eh! Hay un huevo ahí, ¿eh? Vamos a matar al viejo. Bueno, espera, no. No voy a matar al viejo porque seguramente que es un final y no quiero repetir tantos finales de golpe. Vamos a ir para la derecha. Porque si realmente hay un final por muerte, entonces no me quiero zarzar con... ¿Por ahí abajo no es uno? ¡Oh, minios! ¡Morir, cabrones! ¡Aaah! ¡Oibo! ¡Que se me ha escapado! Bigotito sacó la espada legendaria de la piedra, solo para clavársela a un guardia amistoso. Fue arrestado y ejecutado públicamente bajo el cargo de ser un capullo. ¡Se ha puesto en el medio! ¡Se ha puesto en el medio! ¡Yo que iba a saber que le iba a apuñalarse! ¡Estaba matando a los minios! ¡No! ¡Sí! ¡Gracias!